Aplausos 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 Vino, vino, pan y salchichón A la segunda copa ¿Qué hacemos con la ropa? Pregunto Y yo que nunca pudo más Religión que un cuerpo de mujer El pelo de una nube Aquella madrugada Me colgué Como doce Estaba solo un patrón Al día siguiente el sol me desveló Me desperté al besantón El cuerpo de su ausencia en mi colchón Lo malo no escribiera Con mi cantera y mi insultos por peor El sol se fuera Robándome además el corazón De noche que le haga A plena luz del día Rueda débil Maldita madrugada Y yo que me creía Si en la huil Si en la huil Paso se la encuentras Dime que descrito un luz Lleva a medias negras Un pan de cuadros Mínima razón Inicia el coro Lleva a medias negras La conoci en la estación Lleva a medias negras La conoci en la estación Puedes Volten a robarme Pero tendrás que besarme Lleva a medias negras La conoci en la estación Para Seguirle la pista Soporto a los maquinistas Lleva a medias negras La conoci en la estación Por el fogo negro Y por el granizón Pierdo los salados Se ha dormido Lleva a medias negras La conoci en la estación Y si tú la ves En linares País Dime que descrito este sol